Vamos a continuar en el escenario, aquí está la princesita Prámesis Báilame cumbia sabrosa Y esto es para ti Oye Richard Ibañez Ella es una cumbia goma Para que lo disfrutes ¡Cumbia! ¡Cumbia! Perdóname por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname Tú Escúchame Espérame Y no muerte es rencor Escúchame Escúcha por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname Tú, escúchame Perdóname mi amor Que para el rando, que le cumple año rando ¡Oye! Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Espérame y no guarde rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname tú, escúchame Espérame y no guarde rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname tú, escúchame Y para Roberto Beto Y así de silba Los reyes, reyes de la conversión Espérame y no guarde rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname tú, escúchame Perdóname tú, escúchame Tú, perdóname Y para los reyes, reyes de la conversión Agas, GLP y GNV Y para Quique Silva Quique Zavala Roberto Mendo y así de silba Seguimos con la cumbia de uno Cumbia Rando González Y como dice, a ver Déjeme su loco mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena Si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero migajas Sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Que quiero tomar para olvidarte, mi amor Y para mi linda gente de Trujillo Somos tu grupo estrella Dejenme solo por mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena Si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero migajas Sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nadie me consuele, por favor! Olvida, olvida, hoy quiero tomar para olvidar Olvida, olvida, hoy quiero tomar para olvidar Hoy quiero tomar para olvidarte ¡Oye, traicionera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No te encontraré al despertar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nadie me consuele, por favor! Olvida, olvida, hoy quiero tomar para olvidar Olvida, olvida, hoy quiero tomar para olvidar Te burlabas, me engañabas, pero no te guardo, Rengón Somos tu grupo estrella para mi gente linda de Trujillo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nadie me consuele, por favor!